Vez Televisión La presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, Susana Piedra, hizo una evaluación de las actividades gremiales de este año 2014. Recuperamos ya nuestra dignidad de periodistas, estamos considerados en las tablas sectoriales como oficio, pero a partir ya del mes de enero en el registro oficial ya se plasmó una lucha que hemos venido haciendo para que se nos reconozca como periodistas profesionales porque somos de tercero y cuarto nivel. Además en las tablas salariales se eliminó el título que había de periodista bachiller porque no existe, es de profesional sin título y decía periodista con título, entonces ahí únicamente han quedado periodistas profesionales de tercero y cuarto nivel. Y hemos eliminado la categorización de bachilleros porque yo preguntaba en el Ministerio Laboral si acaso existen economistas bachilleros, médicos bachilleros, abogados bachilleros, si somos, nosotros también somos graduados de la universidad de tercero y cuarto nivel, ¿por qué tiene que haber periodistas bachilleros? Eso más sumado a los perfiles profesionales, o sea, logramos la conquista de que seamos reconocidos como profesionales, como dice nuestra ley de ejercicio profesional del año 75 vigente todavía. Y ese es el mejor regalo que dejo a mis compañeros, el mejor legado del trabajo de todos estos años. Hay conquistas también como la ley de comunicación, el artículo 42, que logramos la exigencia de título profesional para ejercer la comunicación, para que no cualquiera coja un grabador y se diga periodista. Creo que lo del condumio que me pedían ustedes, creo que se resumen eso, y hoy estamos celebrando como en familia la fiesta navideña y celebrando las conquistas anuales. Susana Piedra, numerosos comentarios ha generado esta calificación que está realizando el gobierno nacional a los comunicadores. ¿Cuál es su criterio y cuál es la evaluación que usted hace una vez ya culminando este 2014? Bueno, están capacitando a través de CECAP a quienes no tienen título profesional, pero no les puede dar la categoría de periodistas, porque para ser periodista tienen que haber pasado por una universidad únicamente título académico, les da el de ser periodista profesional. Están profesionalizando a los compañeros, me parece bien, camarógrafos, fotógrafos, asistentes, a través de CECAP. Entonces, festejo eso, porque creo que ahora de que todo el mundo se capacite y vamos creciendo profesionalmente, pero en nuestra profesión, es una profesión académica, no hay que desconocer la academia, tienen que pasar por la universidad para ser periodistas profesionales. ¿Cuál es la conclusión que se ha llegado en la actividad del Colegio de Periodistas? Un poco, un resumen de lo más primordial que se ha alcanzado en este 2014. Bueno, en este 2014 ha sido la conquista de las tablas sectoriales que les indico y nuestra lucha perenne por la libertad de expresión. Es una lucha que la mantenemos y hemos comenzado a emprender una nueva lucha sobre el tema de que la comunicación quiere ser un servicio. La comunicación es algo tan atinente a los seres humanos, es un derecho de todas las personas que no puede ser convertida en un servicio. Es imposible. Me parece que hay una confusión desde la parte gubernamental, porque lo que ellos pueden manipular, lo que ellos pueden regular, es la información, la información pública, más no la comunicación. Es algo muy propio de nosotros, de todas las personas. Y esa va a ser nuestra lucha para el año 2015. El saludo de Feliz Navidad y también de Feliz Año Nuevo este 2015 del Colegio de Periodistas a través de su presidenta Susana Piedra. Que todos los compañeros descansen ahora en paz en esta Navidad, porque ha sido un año muy duro, muy duro. Hemos sido calificados de todas las maneras, ha sido un año que nos ha tratado muy mal. Yo creo que estas Navidades van a pasar en familia para retomar nuestra lucha el siguiente año. Desearles lo mejor de los éxitos. Pedidas compañeros que no voten a la lucha que estamos por nuestra dignidad. No todos somos corruptos, no todos somos ladrones, no todos somos incompetentes. Somos profesionales de la comunicación, que hacemos bien las cosas. Estamos aportando para el crecimiento de este país y queremos que así se nos consiga. Vez Televisión